En un mundo dominado por la incertidumbre, nosotros tenemos la respuesta. Veremos tu futuro en los negocios, el trabajo, la familia, la finanza, a través del tarot, las rumas y los caracoles. La geomancia, la neurología y el pendiente. En un mundo dominado por la incertidumbre, nosotros tenemos la respuesta. Hola Tauro, eres bienvenido al horóscopo semanal de Arcanos.com. Recuerda Tauro que si deseas una lectura de tarot privada, personalizada, ingresa a nuestro sitio web, ves la dirección y te la digo todo el tiempo. Y una vez que estés ahí, dale clic a las tarjetas de crédito que giran. Dinero, negocios, finanzas, esta semana para ti. Vas a cambiar muchas cosas y vas a tener que aceptarlo. Vas a tener que ir con los tiempos y no aferrarte a aquello que de alguna manera pues fue un sueño tuyo, algo que tú querías siempre hacer, mantenerlo de una manera determinada. Ya eso no se puede más. Tienes que dejarte llevar y eso te hará mucho bien, te llevará por el camino del éxito. Profesión, trabajo dependiente esta semana para ti. Te sientes muy oprimido, sientes que no te están dando el lugar que mereces ni están tomando en cuenta tus recomendaciones como antes. Incluso hay algunas postergaciones de actividades en las que tú tenías intervención y no vas a poder hacer mucho para remediarlo. Así que vas a tener que adaptarte a eso y continuar. Amor, esta semana para el hombre del signo Tauro. Estás atado al pasado. Hay una relación que ya no funciona más, pero de alguna manera pretendes continuar, pretendes que esto siga, crees que es lo mejor para ti. No es tan cierto porque hay un riesgo inherente a continuar con esta situación que ya no funciona más. Y ese riesgo es que, bueno, termines por no poder alejarte ya más adelante por las responsabilidades que pueden aparecer. Entonces, ten mucho cuidado con lo que estás haciendo, estás jugando con fuego. ¿Qué hay en el amor para la mujer del signo Tauro esta semana? Has tenido mucha paciencia, mucha tolerancia. Has soportado muchas cuestiones que no te gustaban, no eran de tu agrado en el amor. Y tu pareja, pues, se ha dado cuenta y de alguna forma ha aprovechado de esta situación. Y no ha hecho ningún cambio, ningún esfuerzo, no ha puesto nada de su parte para que las cosas caminen entre ustedes. Es momento de tomar una decisión. Muchísimas gracias. 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 Gracias por ver el video.